Sigas con tus cosas, deja de trabajar chueco Me dicen a cada rato, gente que no sabe de esto La vida es puros problemas Aunque trabajes de... No me lo he ganado, no ha sido regalado A base de carácter y rifado me ha aventado Mi gente sigue mis pasos Hay varios traicioneros, tuve que darles pa' abajo No siento inocente, solamente a los contrarios Eso está demostrado Porque limpié mi plaza, cuatro letras me respaldan Eso ya está comprobado Traigo un equipo armado, listo para los chingazos Y cuando me relajo le apostamos a los gallos Que me toquen en vivo cuando festejo en mi rancho Todas mis plebadas andan siempre activados Y para mi familia mi tesoro más sagrado Humilde de respeto al señor prezamentado Pero que no le busquen porque si aparece el diablo Tranquilo lo miraron, el hombre es enamorado Con un vasito rojo el viejo se va retirando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!